Estaba básicamente saltando de la ruta y yo estaba en el aire, ahí ya me di cuenta que se estaba cayendo el colectivo. 20.000 dosis de cocaína, 2.000 dosis de Paco, 33 armas de fuego, 23 detenidos, entre los cuales están los cabecillas de esta organización. 25 litro de agua. Pero cuando al centro, el padre, mi madre y eltwo de la vez, le dadan misино a los sabores. Gracias.